¿Qué me importa a mí si tú te vas? Vete que quizá aún lo encontrarás Pero si te vas, no regreses más hacia mí Nada quiero saber de ti Todo fue por equivocación Tú nunca tuviste corazón Y si te vas, es que no me quieres Eso lo sé Yo contigo me equivoqué Y si te vas, es que no me quieres Eso lo sé Yo contigo me equivoqué ¿Qué me importa a mí si tú te vas? Vete que quizá aún lo encontrarás Pero si te vas, no regreses más hacia mí Nada quiero saber de ti Yo contigo me equivoqué Yo contigo me apañ Además de ti El dólar es suficiente Entonces me tienes que economizar Myframe por la gente Gracias por ver el video.